Así que yo felicito a los vecinos y vecinas de este lugar y a todas las organizaciones que apoyaron esta gran movilización y que me hayan invitado para yo poder participar con todos ustedes porque para mí fue también un modo de representar a mi hijo que no están, los 30.000 que no están, que no están, todas las acciones que hacemos. Mi nombre es Nieves Valdachini, soy integrante del Foro Regional en Defensa de Río de la Plata y a su vez integrante de la Asamblea Nueva la Entrega de la Costa. Lo que hoy se realizó fue una reducción de autopista. La intención nuestra era que se integraran los vecinos de la problemática que hay en la zona de Quilmes y de Avellaneda, la Asamblea Nueva la Entrega de la Costa de Avellaneda-Quilmes. Lo que se quiere, el corte se debió a que en Quilmes la zona donde se quiere construir el emprendimiento inmobiliario Nueva Costa de Plata es una reserva natural y parque ecológico. Cuando en el 2002 la declaran reserva era porque toda la zona que es el Siamse para que se ubiquen los vecinos se realizaría el emprendimiento inmobiliario en una franja que está por delante del Siamse y detrás del río La Plata. O sea que la instalación de ese barrio Nueva Costa de Plata lo que haría es destruir la parte de la reserva marginal porque necesitan elevar el suelo, la cota de la costa a 6 metros de altura. Como consecuencia de eso va a traer aparejado de la destrucción del humedal y inundaciones en las zonas de viviendas que no solo en la zona ribereña sino en la ciudad, en la zona céntrica. Carolina de la Asamblea no la entrega a la costa Quilmes Avellaneda. Avellaneda ya empezaron desmontando y rellenando alrededor de 10 hectáreas. En Quilmes no pudieron avanzar con el proyecto del Grupo Atechín porque es una reserva natural. Lo que está haciendo el Consejo Deliberante ahora es intentar sesionarlo para que no sea reserva natural y que sea una zona urbanizable, sea lo que van a poder construir ahí. Nosotros por eso desde la Asamblea estamos convocando a diferentes organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, a que se declaren a favor de la reserva porque ya existe la ordenanza y que los concejales no deroguen la ordenanza. Bueno, primero felicito a todos los que participaron en esta gran movilización porque hubo un comportamiento acorde con lo que es nuestro pueblo, nuestra juventud. Y además decir que hay que poner mucha fuerza, seguir poniendo, la mucha fuerza para hacer entender a Tecín, a Carpa Botiguelos, porque es el que está haciendo el negocio. Que si quiere hacer un hospital pediátrico, tiene que emplear los recursos de acá del lugar y de la provincia. Pero no negociar con Tecín de entregar las reservas naturales nuestras y que son salud para el pueblo para hacer ese acambio de hacer ese hospital. El Barba fue un militante, yo lo conocí recién salido de la cárcel, ¿no? Y yo no creí nunca que él podía tener este cargo que lo llevó el pueblo para después negociar con una empresa que fue cómplice de la dictadura cívico-militar religiosa. Entonces yo creo que se tiene que poner las pilas y tiene que pensar que hay que defender lo que es del pueblo. Y acá los ulegales, la costa, es del pueblo. Y acá los ulegales, la costa, es del pueblo.